Las pantallas interactivas para educación de BenQ vienen preinstaladas con la aplicación EMS, una plataforma en línea que permite a los profesores personalizar sus cuentas y acceder a sus archivos fácilmente. Con EMS, los profesores pueden iniciar sesión fácilmente, deslizando una tarjeta NFC sobre el sensor de la pantalla RP o ingresando sus credenciales. Una vez iniciada la sesión, sus configuraciones personales, así como los accesos directos o imágenes de fondo, se cargarán automáticamente, reduciendo el tiempo de trabajo. EMS puede sincronizarse con cuentas de almacenamiento en la nube. Así, los profesores pueden acceder con total seguridad a sus archivos en OneDrive, Dropbox o Google Drive desde las pantallas RP para abrir o editar documentos previamente guardados en la nube. EMS hace que el proceso de enseñanza sea más sencillo, permitiendo a los profesores iniciar sesión con tarjetas NFC, acceder a su almacenamiento en la nube y llevar sus cuentas personales a diferentes aulas de clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!